Música Espera y te voy a preguntar Que es lo que sientes baby al yo mirar Me hace volar cuando se acerca a mí El corazón me lo pones a mil A ti no te canso de ver Digo mi arzco te quiero para mí Entonces baby dame tu corazón Y le doy comienzo a todo este juego Contigo yo no creo perder Así que juguemos que ya yo lo empecé Mi corazón yo se lo doy a usted Ahora soy hombre de una sola mujer Me abraza el cuerpo a mí Me hace sentir que enloqueceré Nos pasan muchas cosas similares Nadie me lo hace como usted Baby tú sabes todas mis verdades Que pobre fue mi vida sin usted Te toco y me muero por un beso De esos que me das y me hacen volar Esos que me llevan al paraíso Eso sí es un amor bien real Nos pasan muchas cosas similares Nadie me lo hace como usted Baby tú sabes todas mis verdades Sé que pobre fue mi vida sin usted Te toco y me muero por un beso De esos que me das y me hacen volar Esos que me llevan al paraíso Esto sí es un amor bien real Real, real, real Espera y te voy a preguntar ¿Qué es lo que sientes, baby? El yo mirar Me hace volar cuando se acerca a mí El corazón me lo pones a mil A ti no te canso de ver Digo mi arzgo, te quiero para mí Entonces, baby, dame tu corazón Y le doy comienzo a todo este juego Contigo yo no creo perder Así que juguemos que ya yo lo empecé Mi corazón yo se lo doy a usted Ahora soy hombre de una sola mujer Me abraza el cuerpo a mí Me hace sentir que enloqueceré Nos pasan muchas cosas similares Nadie me lo hace como usted Baby tú sabes todas mis verdades Qué pobre fue mi vida sin usted Te toco y me muero por un beso De esos que me das y me hacen volar Esos que me llevan al paraíso Eso sí es un amor bien real Real, real, real Samir Guerrero Díselo, uh Hey, D Bexample Latin Production Tinarabé, Tinarabé